Frijolitos Pintos Le dio la viruela, le dio el sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Y mamacita linda, ahí viene Vicente, sáquele una silla para que se siente Mamacita linda, ahí viene Vicente, sáquele una silla para que se siente Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Le dio la viruela, le dio el sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene mi suera bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma Ahí viene mi suera bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Le dio la viruela, le dio el sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene mi suera bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma Ahí viene la bruja bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Una perra pinta, flaca y orejona, se buscaba cola y la tenía rabona Le dio la viruela, le dio el sarampión, le quedó la cara como un chicharrón Ahí viene mi suera bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma Ahí viene mi suera bajando la loma, brinca la vieja y se ha hecho una maroma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!